Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es enzontle que busca en donde hacer nido Reguilete que engaña la vista al girar Baila el sol del tequila y de su valentía Es guillete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de ver un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan tu andar Es un sol con penacho y sarape veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es enzontle que busca en donde hacer nido Reguilete que engaña la vista al girar Baila el sol del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarape veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor A cantarle al amor A cantarle al amor Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor